Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Voy a mostrarte una casa que tenemos en venta de dos recámaras, cochera para un auto, pasto al frente, huellas de rodamiento de concreto, protecciones en las ventanas, vitropiso en el interior de la vivienda. Esta es una casa que se encuentra al sur de la ciudad de Colima, muy cerca del libramiento hacia la autopista que va hacia Manzanillo. Te voy a mostrar la recámara que da hacia la calle. Te comento que esta casa se encuentra amueblada para fines demostrativos únicamente, los muebles no los incluye. Aquí tenemos el espacio para el clóset, acá tenemos la preparación para la pantalla plana. Y este es el área de la sala comedor, y acá al fondo tenemos la cocina con su barra azulejeada. Aquí tenemos el baño, con sus accesorios y su lavamanos. Pasamos a mostrarte la segunda recámara, la cual da hacia el patio posterior. Tiene sus ventanales con hojas corredizas. Si esta casa te interesa, ponte en contacto con nosotros y un asesor certificado te estará respondiendo rápidamente tus dudas. Fuenco de Inmobiliaria es una inmobiliaria certificada. Contamos con la licencia inmobiliaria. Lo que permite que tu compra sea segura con nosotros. Tramitamos todos los créditos. Para ti sería toda la tramitología completamente gratuita. Te voy a mostrar el entorno del fraccionamiento. Está en pleno desarrollo. Y si te interesa esta casa, déjanos tus datos. Y si ya sabes lo que te prestan, nosotros te podemos asesorar para recomendarte la mejor opción. Te invito a que te suscribas a mi canal, compartas este video y le des like. Déjanos comentarios en la parte de abajo del video. Todos los comentarios los respondemos. Se despide de ti Jorge Fuentes de Fuenco Inmobiliaria. Y te espero en mi siguiente video donde te voy a mostrar más propiedades que tenemos en venta y renta en todo el estado de Colima. Hasta la próxima.